Hola chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 16 y como estáis viendo jornada número 3 de esta Liga Santander Y bueno chavales, aquí estáis viendo que jugamos Santer Sevilla en el Sánchez Pijuan Bueno, como no, vámonos líderes, tercera jornada de la Unión Deportiva de Las Palmas va líder Vamos a ver si podemos terminar en la vida real esta jornada líder nuevamente Sería un gran inicio de temporada para la Unión Deportiva de Las Palmas Y bueno chavales, como ya sabéis, os dejaré en la descripción los links de las dos jornadas anteriores Para que leyéis un vistazo, para que veáis de qué va esta jornada Pero ya que va siendo la tercera jornada, os voy a resumir rápidamente de qué va esta serie En la cual juego partidos en el FIFA 16, porque aún no ha salido el FIFA 17 con la Unión Deportiva de Las Palmas Ante los equipos que en la realidad juega jornada tras jornada Y es una simulación de cómo quedaría el partido O que nos gustaría que quedara siempre y cuando, pues, que haremos, cómo no Pues bueno chavales, vamos ya a iniciar este partido Entre el Sevilla y la Unión Deportiva de Las Palmas Bueno chavales, aquí tenéis a su izquierda el Sevilla, la derecha, Las Palmas Y aquí ha comenzado este partido Tercera jornada entre Sevilla y la Unión Deportiva de Las Palmas Ojo que va a balón de abrajo para Huacazo Huacazo Penalti Ojo, penalti Primer minuto de partido Primera jugada, penalti por la Unión Deportiva de Las Palmas Viera, viera Y gol, 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 gol Sevilla 0, Unión Deportiva Las Palmas 1 Con el que va a lanzar, Viera, Viera Lemos, fuera Ahora lleva Guacaso, Guacaso para Dani Castellano, Castellano para Momo Ahora tiene Momo, le presiona Vitolo, ojo Momo, que bonito Momo Momo para Castellano, Castellano para Guacaso Guacaso la toca dentro de la área Martino, respeja Rami, balón que recupera Roquemesa Roquemesa, tira y gol, 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 gol Gol Pero se lo dan al Chino Araujo Creo que ese balón rebota En el Chino Araujo, que la mete Entre los tres palos Sevilla, Sevilla 0 Unión Deportiva Las Palmas 2, ahí la tiene Gameiro, Gameiro para Insonshi, Insonshi O algo así, Insonshi Tira, Barasa Cornel Ahora tiene Vitolo, Vitolo para Coque Sigue Coque Nadie le entra Coque Sigue Coque Coque para Vitolo Vitolo para Gameiro Se gira Baras Ahí está Baras La mete arriba Para Mesa Mesa, lo vacaso la pierde Balón que tiene Banega Silvio Banega Banega, Banega Tira Banega Baras que rechaza Y despeja la defensa Las Palmas Ahí la lleva Roque Mesa Sigue Mesa Ojo con Mesa Mesa, Mesa Que regate Mesa Falta, lo infalta Sigue Mesa Rico a Cornel Vaya internada Vaya fuerza de Roque Mesa Y ese balón lo envía Rico a Cornel Ahí lo tiene Cornel Balón para El Sar El Sar La mete arriba Leemos Para las manos De Rico Ahí va Sonshi Sonshi Para Criscovia Sigue Criscovia Criscovia Recupera Dani Castellano Momo Sigue Momo Momo recorta Ojo Ojo Momo Que bueno Momo con fuerza Sigue Momo Momo tira Rico rechaza Balón para El Sar Vamos a ver si El Sar La puede colgar El Sar la huelga Balón que va a Cornel Cornel para Unión Deportiva Las Palmas Que la va a lanzar Jonathan Viera Viera Arriba Balón Segundo Cornel consecutivo Para la Unión Deportiva Las Palmas Activamente Viera Viera para El Sar El Sar la mete arriba Balón Lemons Rico a Corner Ahí la lleva Vistolo Vistolo para Vanega Vanega para Conolpianca Criscovia Ojo la presión del Sevilla Era contra Perdonar Ojo Conolpianca Conolpianca Pisaria Conolpianca Tira Javi Varas A Corner Ahora tiene El Sar El Sar para Roque Mesa Mesa para Vigas Que está muy arriba Vigas Vigas Recupera El Sevilla Ahí la lleva Vanega Sigue Vanega Vanega Para Tremolinas Tremolinas Para Gameiro Ojo Segundo paro Viene solo Gameiro Se va en velocidad De Lemons Gameiro Gol Cricovia Y gol 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 Vaya Contra Perfecta De Sevilla Aquí vemos Que pase Le mete Gameiro A Cricovia Para meter El primero Para Sevilla Sevilla 1 Las Palmas 2 La lleva El Sar El Sar Para Momo Sigue Momo Con la pelota Momo Recorta Momo Vamos a ver Momo Para Dani Castellano Castellano La toca Nuevamente Para Vigas Vamos a ver Si Vigas Hace algo Rapidito Vigas Vigas Para Wacaso Vamos Wacaso Que ya no estás En las Palmas Pero como te queremos Ojo que Wacaso La puede liar Vale Wacaso Se va Wacaso Para Roquemesa Roquemesa Recorta Roquemesa Tira Fuera Ahora tiene Momo Que están todas Momo está muy fuerte Roquemesa Roquemesa Puede tirar Fuera Ahora lleva Vanegas Vanegas Para Gameiro Gameiro Para Iborra Gameiro Iborra Ojo El Sevilla Que se viene de arriba La lleva Cricovia Cricovia Se marcha en velocidad Vamos a ver La presión De David Sibó Nada sigue Cricovia Cricovia Ojo Bara La coge Adelante Iborra Iborra Para Rami Ojo La presión De las Palmas Está muy arriba Iborra nuevamente Iborra Balón Que recupera Tana Vamos a ver Si las Palmas Pueden liarla Ahora Balón Para Wacaso Recorte Wacaso Montoro Gol 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 Contra Perfecta De las Palmas Jugada Rapidísima De las Palmas Y vemos Como aquí Wacaso Recorta Balón De No sé Quién ha sido Quién la deja Pasar Y Montoro Viene Y la mete De Sevilla 1 Las Palmas 3 Y bueno Aquí estáis viendo Cómo termina Este partido He terminado Con la voz Muy rota Pero bueno Es lo que tiene Venidse arriba Con las Palmas Ahí estáis viendo A Jonathan Viera Uno de los grandes De las Palmas Y bueno Como estáis viendo Como habéis visto Sevilla 1 Unión deportiva Las Palmas Con este resultado Si se nos viene En la realidad Seguiríamos Seguiríamos Líderes De esta Liga Santander Y bueno Llamas Como siempre os digo Espero que os haya gustado Dejar comentarios Dale a like Compartilo Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta luego Chau Chau